Cazamos el primer once de Paco Allestarán esta temporada. Mañana de mucho calor en la ciudad deportiva de Paterna. Los futbolistas acudían no sólo a beber, sino también a refrescarse. La temperatura era alta y había que estar hidratados para la tercera sesión de entrenamiento. Aquí va Cali entrenando al margen con los pantalones bien remangados por el calor. Mirando los ejercicios que le marcaban para la recuperación de su lesión. Y mientras tanto el grupo ya tocaba balón. Ejercicios de posesión en el campo anexo. Campo reducido. Y no hay que perderla. Pero claro con el sol que estaba cayendo, al final los jugadores se resentían. Aquí vemos a Gallá secándose el sudor. Y también a Nando. Que hoy ha sido una de las novedades de este primer once que ha probado Paco Allestarán. Aquí lo vemos ensayándolo. Pero mejor si lo vemos con nombres. Gallá, Orban, Santos, Nando, La Defensa. Soler, Depol, Parejo, Centro del Campo, Rodrigo, Piatti y Paco Alcácer en la delantera. Y aquí los vemos. Los ha reunido a todos. Paco Allestarán para darles instrucciones. No quiere decir nada. Desde luego, esto no se va a parecer en nada al primer once que ponga en liga. Eso sí, después todos, a volver a refrescarse.